Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Maniobra de esquiva. Con el CLA Shooting Brake hemos obtenido unos resultados mediocres en este ejercicio. Las reacciones fueron siempre suaves, progresivas y fáciles de controlar, pero un exceso de subviraje nos impidió completarlo a una velocidad siquiera moderada. Tras muchos intentos con tres personas distintas, conseguimos completar una pasada sin derribar conos a 71 km por hora, que es un dato bastante bajo. Como se puede apreciar en las imágenes, la carrocería apenas balancea y los cambios de apoyo se suceden con relativa agilidad. Además, las ayudas electrónicas a la conducción no intervienen de manera desproporcionada. En sucesivos intentos a mayor velocidad, el mencionado subviraje apareció de manera evidente, impidiendo de esta manera mantener el vehículo dentro del área delimitada por los conos. Esta misma situación se dio el mismo día en un CLA Coupé con motor de gasolina, vehículo que además tenía unos neumáticos de idéntica marca y medida. Slalom En este ejercicio, el desempeño del Mercedes-Benz CLA Shooting Brake es mucho mejor que en la esquiva. La carrocería tiene movimientos cortos, los cambios de dirección son rápidos y las ayudas electrónicas únicamente actúan al aumentar mucho el ritmo. La dirección no resulta especialmente comunicativa, pero permite guiar el coche con precisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.